Hola que tal, aquí Pelancano para nuestro canal Boyicao, esta es un Playstation 4 Pro con el juego The Last of Us Parte 2 Vamos a iniciar por fin esta puñetera o puta aventura que tenía muchas ganas de pillarla Pero por falta de tiempo y de money, dineritos, dólares, créditos, no lo habíamos jugado todavía Si, si, por dinerito porque opté por comprarme, por comprar a media con NAS el Ghost of Tsushima antes que este Y ahora he tenido la oportunidad de pillarlo prestado y vamos a iniciar la aventura A ver, arte conceptual, galería de modelos Va, no hay nada He tenido un problemilla porque el juego viene con dos DVD o dos CD o dos Blu-ray, dos discos Vale, el primero es una instalación y después hay que meter, para jugar hay que meter el segundo disco Y parece ser que a mi en la Playstation Pro, pro mierda, mejor dicho Me da problema, vale, al meter el segundo disco empieza como a cargar, clas, 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 hace ese ruido Y me da un error Lo vuelve a sacar, lo vuelve a meter y me da error No sé que coño pasa Entonces lo que he hecho es meter el disco He apagado la consola Bueno, después de que me diera error Por cuarta o quinta vez He apagado la consola Y he iniciado o encendido la consola con el disco 2 puesto Y parece ser que se ha cargado Pero me da problema Yo me acuerdo que en Play 3 me pasó lo mismo con el The Last of Five Y tuve que ir al video club a cambiarlo Me lo cambiaron por otro Y no me dio problema Y algún coleguilla mío me acuerdo yo que le dio problema también Bueno, vamos a dejarnos de rollo Y vamos a iniciar la historia Nueva partida, lo voy a jugar normal No me voy a complicar la vida Muy fácil, en fácil, moderada Ofrece una experiencia equilibrada Los recursos son limitados en difícil Para quienes buscan un desafío mayor Los recursos son muy limitados No, es normal, tío Yo creo que la primera vez para disfrutarlo bien Es en normal, en difícil Supervivencia y en realista Que te matarán Es experiencia más exigente En este modo de juego Cambia ajustes como el modo escucha El loot y otros elementos Vale, vamos a jugarla en... Uy, en difícil, no Superviviente, un desafío intenso y exigente Los recursos son extremadamente escasos Y los enemigos letales Los recursos son limitados y los enemigos más peligrosos Moderada, normal y corriente Invertir, ayudar a cámara, muerte permanente No, estamos locos, ¿o qué? Nueva partida seleccionada, moderada El nivel de desafío se puede cambiar en cualquier momento Vale, venga, perfecto Vamos allá Vamos con Eli, con Joel Y personajes nuevos que hay por ahí Jugamos al... Al remasterizar The Last of Us Remasterizado hace poco Tenéis los vídeos en el canal De todo el... El juego Más el DLC que venía Que lo sacaron en Play 3 aparte Venía en el remaster Venía... Ese no lo había jugado yo Porque el The Last of Us Uno sí lo jugué yo en Play 3 Lo jugué hace unos meses Lo regalaron el Plus Me lo volví a jugar Para recordar la historia Para cuando jugara Al segundo Y la segunda vez que lo jugué Me gustó más que la primera Y ahora vamos con este No he visto gameplay De este juego No he visto nada Porque no quería Eh... Romper la experiencia De la historia Spoilearme Como se dice ahora Que no sé dónde carajo Salía esa puta palabra Siempre se ha dicho Destrozarme la historia O reventarme Pero bueno Esto parece las manos de Joel, ¿no? No sé qué ha pasado Ahí está Debía llevarla con los luciérnagas Y luego irme Te recorres más de medio país con alguien Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezara a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo La mataría Estoy recordando la primera parte Dios santo ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos Este es el hermano de Joel, ¿no? Me parece a mí Quiero recordar Santo Dios Joel ¿Y qué hiciste? Salvarla Nos mataste Vamos Te tengo Te tengo Cubrid las salidas ¡Que no escapen! Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas Le dije que Su inmunidad no le servía ¿Y se lo creyó? ¿Y se lo creyó? Parece que sí Ese fue el final Cuando ya le pregunta Quiero recordar a Sigma Hay que volver Final de la primera parte ¿Y ahora qué? El droga se pone a ser No se pone en azar No se pone en azar No se pone en azar Ah, que lo manejo yo, vale, yo esperando que saliera, lo manejo yo ya, hostia, se me ponen los vellos de punta tío, porque es que, jugar esto así, con esa musiquita, como me pasó en el Red Dead Redation, casi al final del juego, que los que sentimos los juegos de verdad es que lo tenemos que vivir tío, mira, mira como se tapa con el sol tío, los gráficos están de putísima madre, el L1 es para galopar, el L1, vale, que bonito tío, el primero también tiene unos graficazos, e incluso el remasterizado se veía de putísima madre tío, que bonito chaval, y que bien hecho está el caballo también, mira, que guapo chaval, juega sin de supervivencia tío, estilo, estilo follow 76, una cosa así, con zombi así, en especie de zombi, o el Days Gone, pero cooperativo, el Days Gone es un juego que, que me flipó también, lo platiné, y que, y me gustaría jugarlo otra vez tío, porque es que lo disfruté un montón, lo tenéis también en el canal, tenéis todo, todo el juego entero desde el principio hasta el final, incluso con un directo de, creo que eran 7 horas, igual que voy a hacer próximamente con el Cyberpunk 2077, que voy a hacer lo mismo, yo los, los juegos que los pillo en digital con NAS, de salida, normalmente si puedo, no me coge trabajando o tal, le hago un directo, y a lo mejor directo es de, de 7, 8 horas, lo que aguante el cuerpo, espérate, no quiero entrar ahí tío, quiero dar una vuelta por aquí, y esto porque no lo pillé de salida, el, 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 el Days Gone, el Ghost of Tsushima, el Red Dead Redation, eso tiene el, el, el inicio del juego, es un directo de, lo hice en directo, que está ahí en el canal, de 7, 8 horas por ahí, y este porque no lo pillé de salida, si no seguramente le hubiera hecho lo mismo, venga vamos para adentro, es el hermano tío, yo creo que este era el hermano de Joel, me parece a mi que si, que estaba con la... sobre lo que decíamos antes... dudo que yo hiciera otra cosa... me lo llevaré a la tumba, si hace falta... nos vemos Tommy, si yo creo que era el hermano, que estaba con la... con su pareja en el otro campamento, o en un campamento de... donde fueron ellos, donde fue el Joel con la... con la niña, con Ellie, me salieron a ver el nombre... esta es Ellie seguro... si... con un Digman, chaval... hola... ¿Eli? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué edad puede tener aquí, Ellie? ¡Dios! ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa, Joel? Ni un abrazo, ni... Pasaba por aquí... Ni un beso... La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo... y... de lo mucho... que ayudas... ¡Qué bien! Sí... Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día... y... me contó un chiste... y me acordé de ti... y... vaya, ahora se me ha ido... era sobre un reloj... ¿cómo llamas...? Joel... es... es un poco tarde y mañana... tengo que madrugar... Sí, lo sé, lo sé... en seguida te dejo tranquila... es que... quiero enseñarte algo... dame... un momento... La guitarra, ¿no? ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios guitarra... Ja, ja... ¿Quieres oír algo? Vale... Vale... Prométeme... Qué bonita la guitarra, ¿eh? Que no te reirás... No voy a reírme... La guitarra acústica... ¿En serio? Confío en ti... No voy a reírme... ¡Hostia! Mira... ¿Esto qué? Para elegir acorde... Deslizar... Para rasguear... En serio... Título... Mira... ... Amén. Vale, ¿qué tiene que elegir? La música, ya está tocando lo que me salió en el juego, ¿no? La música, ya está tocando lo que me salió en el juego La música, ya está tocando lo que me salió en el juego Ya está Bueno, no ha dado pena Me lo tomaré como un cumplido Es para ti No, 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 yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿La primera elección mañana? Genial Vale Vale Oye ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo Madre mía Que malo Que descanses Aquí que han pasado tres añillos Cuatro añillos ¿Cuatro añillos? Desde que... Desde el primero Desde la primera parte Porque ya el I es más mayorcita Ya es más mujer Y ahora se ve que está un poco más viejo Es que no pone Cuatro años después Mierda Joder Oye Buenas Lo siento, me he dormido Dame un minuto que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Ella me besó Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Oh Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No Estaría intentando darte celos Yo no... Yo nunca... Joder, qué incómodo Me estoy quedando contigo Me da igual En marcha Eres lo peor Pero es una cagada Coge tus cosas, es tarde Huele bien Madre mía Huele bien Huele bien Dice Se huele el sobaco Hostia, mira Qué cansancio Los mandos de la Play, mira Y además que son los mandos de la Play Que no hay cachondeo Mira, mira Una Playstation 3 Ah, de la gorda, chaval Mira De la antigua Oh, de la Fats Qué bueno Por aquí Vamos a echar un vistazo, tío Yo quiero jugar Juego tranquilo Sin prisa Sin prisa Pero sin pausa Venga, a ver Qué cogemos de aquí A ver, reflejo Hostia La pistola Vale Hay que coger la chaqueta Me acuerdo yo Que en el anterior Había que recoger cómics Seguramente en este Será igual Ahí están Los cómics Y la placa esa De los luciérnagas Aquí seguro que hay Coleccionables también Vale Sí Claro ¿Despertó Joel? Parece que ha infectado Salmán Qué putada Cállate Iba a levantarme Vamos a una cosa Eh... Pon dos fotos Uf, esto lo tengo que mirar yo Tranquila Ya sabí que soy el tonto De las fotos No, no Lo que quería era poner El tema del sonido Opciones Dificultad Controles Controles Subtitulos Imagen El sonido A ver, efectos Diálogos La música La vamos a bajar un poco Al 40% Secuencias Siempre Salidas Dispositivos De momento Auriculares Estudio profesional Auriculares Estéreo Vale Ahí Perfecto Esto lo hace que polla eh Automático 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 Vale Con los demás nada ¿Es todo? No Sí Iniciar punto de control Menos de un minuto Vale Mira la huellecita Está muy bien hecha No esperaba menos Que sepas que hoy Todo el mundo habla de ti A ver si lo he entendido bien Besaste a Dina Me besó ella Lo que hizo que Seth te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel lo tumbó Bueno, lo empujó Y luego te cabreaste con Joel Esa parte no la entiendo No sé Fue una noche rara Suena genial Yo creo que este va a ser el tutorial Me va a enseñar como Los movimientos del personaje María quiere hablar contigo ¿Dónde está? En la cafetería Ah, ¿es por lo de Seth? Ni idea Dile que no me has visto No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Eh, entonces Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro Dina y yo Hemos terminado Lo sé No quería que pensaras Que No pasa nada Eli De verdad Gracias Qué bonito, ¿eh? Pueblito Hombre, es claro que lo voy a acariciar Por supuesto Viejo Sí Mola que te rasquen Ja Es verdad que los animales Cuando alguien lo trata bien Vienen a saludar Bien Y a buscarte Está más claro que el agua ¿Quieres desayunar? No Y María Sígueme Permiso Eli Ahí estás, vení ¿Se quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante Hazlo por mí Por favor Vale Sed Sed Sed, ven Oh, puta mierda Hola Oye, anoche creo que bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Nos tienen los amorados No le pego yo, eh Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Voy a ponerle un momentito Voy a subir el volumen Tío Porque Ah, vale Que no puedo subirlo desde aquí No puedo subirlo de aquí Porque tengo los auriculares Enchufada a la capturadora Vale Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale Cuando salgas Quiero que te intercambies con Tommy y Joel Hace ya demasiado que están ellos dos ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día Ten cuidado Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente Ah, claro Quería comprobar los caminos del arroyo Necesitaré que alguien más lo cubra Oye, Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Dina lo ha hecho una vez Mira, mira el crío chico Mira, mira, mira Qué gracioso Mira el bebé, mira ¿Sí? Qué bueno, chaval Qué bien eso estaba Vamos, está Eli ¿Podemos hablar un momento? Otra vez que besarla, tía Cojones Vale, me quiero asomar por aquí Oh, tía Mira que estoy en un Como un colegio de niños Ay, no me dejan entrar, tío Mira, mira Están dando clase ahí Mira, mira, mira el del bebé, mira Qué gracioso, tío No le puedo hacer nada Qué guapo ¿Y esto qué es? Ah, una ardilla Mira, mira la ardilla Hostia, tío Está guapo Los gráficos están muy chulos, tío Vamos, yo no esperaba menos Por supuesto Gráficamente Sabía que iba a ser un Portento de juego Venga, honra con esta Dime No sé qué está pasando Entre Joel María A él le importas mucho Estoy segura de que no quiso Está bien ¿Sí? Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Gracias Eh, Dina Las misiones Un momento ¿Puedes llevar a tu novia A los establos, por favor? Madre mía Eh, Dina ¿Podemos hablar? Dina, que te pica la vagina Venga Un momento ¿Cuánto tiempo? Uf Eh, eh Solo Quería disculparme por haber salido corriendo anoche Ah, eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo empecé todo No debí haberte besado delante de toda esa gente Y yo No, habías bebidas normal Aún así, a mí No quiero que pienses No, tranquila Yo no pienso nada Solo ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases Muy bien Bueno, deberíamos irnos ya ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder ¿Quieres darle una buena? Sí Vale Te lo has buscado ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¡Somos lo más perdedores! ¡Qué brazo tiene! ¡Cómetes! Voy a por ti, enano ¿Te ha gustado? ¡Sí, joder! Digo, joder No se lo digas a tu madre Como vaya La cosa se pondrá seria ¡Pero muy seria! ¡Joder! Sé dónde vives, Alex ¡Venga! ¡Eso, escóndete! ¡Bum! ¡Traga nieve, mierdecilla! ¡Vamos ganando! ¡Tus padres no te quieren! ¡No! No es justo ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Ganamos! Venga, ¿para dónde vamos? ¡Vámonos! Esto es gracioso ¡Gracias! Venga, vamos allá ¡Ah, buena chica! ¡Dale esto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eh, Shime! ¡Ah! ¡Mirad quién se apunta! ¡Ya, ya, ya! Una para ti Y otra para ti ¡Abrid! Calma, chavales Muy bien ¿Sabéis cómo va? Registraos, seguid las rutas, acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad Id con cabeza De acuerdo ¡Adelante! Y el chino no va con ella Ah, bueno, que van más gente, vale, vale ¡Hia! Y me va dejando las huellas el... Ah, bueno, que es cinemática, me creía que la manejaba yo ya El arma siempre... ...a mano... ... 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 ¿Quién será Joel, no? Pues no ¿Quién es este, tío? Disputa idea Hola Hola Está fuerte la tía, bicha ¿Qué hubieras? ¿Esto quién es, tío? Está nueva, ¿no? Personaje nuevo La tía está fuertísima, ¿eh? Venga, por aquí Los brazos que tenía, bicha y los hombros Esto me encanta, es un detalle de puta madre Venga, este va a hacer tutorial, creo Ahí está Sartre, venga Si vamos a ver la tía ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir Tú tampoco Ah, mira, si estamos huertos de espalda y le damos para atrás Cuando es ir Al sur vamos, más bonito es todo ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello Veríamos el hogar de Manny Sí No me parece que esté a la altura de sus historias Probablemente no Venga, va a correr Para agacharse Ah, vale, espérate Agacharse, levantarse ¿Has hecho esto a oscuras? Lo dejo pulsado Vale Venga Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy No está tan lejos Vale, para correr el L1 Estos días parecía un poco ausente Estará bien Estás muy raro Me asustas Yo no estoy raro A ver el agua como está hecha Cuidado al saltar esto Salta Mira, encendí una linterna Ah, vale Este El R3 Vale Sí, el agua se ve bastante bien Sí, sí, sí Se ha conseguido Saltar ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No Sí, seguro No, ya he tenido bastante Gracias No todos somos tan hábiles como tú Así es ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto Vamos Uf, chaval Ostras, Pedrín Mírame Abby Deja de mirar abajo Hostia Que a mí eso me daría mareo del cara ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby No coquetes Abby Se llama la tía Abby Aba Cada día te quiero más Abby, Abby ¿No? Vale, este en verdad Este es el tutorial Hostia, que bonito, chaval Hemos llegado Qué vista, chacho Hay que joderse Es una puta ciudad Sí Fotako ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir ¿A quién? Sí, claro Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información Pues los obligamos Tú te escuchas Vale, ¿y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña ¿Quién son esta gente, tío? Y ese pueblo ¿De quién es? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los otros? Esta le va a llevar cojones Esta va a ser La puta caña Esta tía va a ser la puta caña Te lo digo yo Por la pinta que tenía De 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 milita Mire por mi cuenta Esta va a ser Dos cojones Ya a ver Te lo digo yo Tracha cojones A ver por ahí Si hay que coger por ahí Ahí está ¿Quién está la pinta que es por aquí? Ya me equivoco Pero tiene toda la pinta Si Va a ser por aquí ¿Aún respiras? ¿Aún respiras? ¿Cinco balas? ¿Esto qué mierda, eh? ¿Cinco balas tengo? Hostia, chaval ¿Qué hago yo con cinco balas? Tiene que cambiar el sonido De los auriculares Porque es que no me entero En el estar los auriculares tope Uf No hay aquí cadáveres, chaval La puta que lo parió Que susto me ha dado Hostia Hostia, maricón Que bien hecho está Como ha cayo el cadáver, chaval Esto no me gusta Lo sabía No me gusta nada, chaval No me gusta nada, chaval La hostia Aquí viene el cabrón Escabullirse, L1 Para atacar cuerpo a cuerpo Para atacar cuerpo a cuerpo Hijo puta ¿Ya? Hostia, pedrín Me cago en la puta hostia Yo con cinco balas Venga, vamos Hostia, chaval Hostia, que bruto, tío La tía es la puta caña Ya lo he dicho La tía es la puta caña Es Lara Croc Pero topada, chaval Anabolizada Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí abajo Venga Ahí me dio Joder Bueno, hombre Argará, hostia Equipar el botiquín Mantener para curar Hostia, chaval Esta es una bestia parda, chaval Mira las huellas de los bichos A buscar por aquí Hay que subir por aquí Vale, ahora nos va a enseñar A utilizar la linterna ¿Lo ve? Bien, bien, bien Este juego va a ser la puta caña, chaval Vale Mira, mira la pelota de tenis Ahí para Para subir la puerta Madre mía Como disfruto yo con esta cosa, tío ¿Cómo salgo de aquí? Uf, por ahí, claro Aquí hay algo, tío Hostia, bala Tres balitas Recargar Vale, ya tenemos seis balas Ocho balas Vale Y si quiero guardar el arma No, esta es la La mira esta La vista esta de Especial Ah, vale Mira el arma Vale, vale, vale Gráficamente Está de puta madre También Vale Vamos a mirar por aquí Aquí no hay nada Vale Esa es una mala idea, Abby ¿Cómo? ¿Eso se está moviendo? O es cosa mía Yo creo que eso es arco Hostia Toda la cabeza Primer disparo Le cargamos Digo, eso se está moviendo Bueno que sí se está moviendo Hostia, que bien hechos están, tío Voy a disfrutar esto como una perra Perra, perra, perra Como una perra Ah, que esto es otra habitación Hay que buscar por todos lados Mira aquí hay algún botiqui Hay que buscar por todos lados Porque Este juego Los recursos eran así Buscando, buscando, buscando Vale Una tabla de De snowboard Aquí hay más munición De puta madre Una nota Ampliar Sí, pero si está en inglés Para que quiera ampliarlo Lo que quiero es leerlo A quien quiera que lea esto Me llamo Seth Soy de San Francisco Intento llegar a Jackson con mis dos hijos Hemos perdido el coche La brújula y las armas La brújula y las armas Nos asaltaron a la afuera de Reno Mi mujer y mi hijo Mayor murieron Hostia Estoy intentando seguir los mapas Pero la nieve no nos deja seguir la carretera Quería esperar que pasaran Estas tormentas Pero mis hijos se están muriendo de hambre Llevo una semana sin ver Ni una ardilla No puedo quedarme De brazos cruzados Viendo como se consume Vamos a ir hacia el noroeste He oído algo Que parecían disparos por allí Al otro lado de los ricos Con suerte encontraremos gente Espero que sean amistosos Por favor Si lees esto Venga a buscarnos Creo que es miércoles Que Dios te bendiga Me gustan los subtítulos Porque son bastante grandecitos Se pueden leer perfectamente Vale Por aquí Vale, aquí había una escalera Que no se puede subir, ¿no? Vale Madre mía Que pintaza tiene esto, chaval Esto tiene una pinta Que nos vamos a cagar Por las patas abajo Con los sustos Ya te lo digo yo Vale Estarán cerca Por ahí creo yo Que podemos entrar Por aquí no podemos saltar No, hay que entrar por ahí Para escuchar Si, esto es lo de la vista Esta Permanece en posición agachada Para acercarse Siguientemente a los enemigos Y pulsa para agarrarlo Vale Muertes y los Vale Mira, una bala Vale, yo me acuerdo Que en el anterior Había que matarlo Con el cuchillo Y perdíamos el cuchillo Era una Una verdadera putada Porque cada vez que mataba A uno Te hacía falta Una cuchilla de esa No sé aquí Pero bueno De momento No nos ha pedido la cuchilla Por aquí no hay nada Bien Con la luz apagada Por si hay algún bicho Por aquí Hay más habitaciones Por aquí no veo nada Ahí hay un sótano El sótano me da Esta miedo El sótano me da Esta cagadera Vale, aquí no hay nada Llevo una horita ya De juego Si no, llevo una horita Casi Por aquí no veo nada Tía Mira, mira como ha echado el baúl La tía Mira que inmunicia De puta madre Que nos va a hacer falta Ahora seguro Uno De momento Uno La tía es más fuerte Que el vinagre de Eremish Hostia Hostia, 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 hostia Toma por culo Hijo puta Vale Así se hace Bien No nos ha salido mal Me tengo que familiarizar Con los Con los botones de Vale Vamos a ir a por aquí No veo nada Mira que largo Más munición Che de puta madre Vale Por aquí Bueno y esto para guardar Espérate Guardar partida Auto guardado 53 minutos Vale Vamos a guardar aquí Aquí hay algo ¿Cómo que lleno? ¿Cómo? ¿Cómo que lleno? Ah, que tengo la vida llena Que esas son las chocolatinas Que te comía directamente No las puede No las puede guardar Vale Vale Más munición No me deja pasar para allá ¿No? Joder Estoy perdida Pero perdida Vale Eh Ahí he visto moverse algo Vale Mira un cochallito He hecho mierda He visto moverse algo Mierda Píralo Si lo veo Pero no veo Para donde está mirando Veo que hay ahí algo Uf, uf, uf Lo veo Pero Para agarrarlo Acercate del enemigo Si, si Yo lo sé Vale, vale, vale No Me ve Me ve Me ve Me ve Me vio Nada, cagamos Venga, me voy a dejar que me mate Venga, comerme Venga, venga Que cabrones son Mira, deja que me joda Usa la entrada para ocultarte de tus enemigos Mierda Hay tres Bueno, no, hay más de tres Ahí hay uno Dos y tres Vinieron tres Pero hay más de tres Este no ha dejado nada No No ha dejado nada No ha dejado nada No, cabrón Uf Aquí hay uno Allá hay otro Creo que había ahí moviéndose Dice que está lleno No, la munición Llena Mierda Vale, ahí hay uno Aquí hay otro A ver si viene esa para acá Una cosa difícil Va, ya viene para acá Hija puta Hija puta Venga, hombre Me ha ganado tantas vueltas Digo, ¿cómo aguantan estos bichos tanto fríos? Cojón No sé, cojela Lleno Estoy lleno de munición Yo voy a utilizar mucho el sigilo Yo Soy más de sigilo Que, hostia Que de pegatino Me gusta más A ver Venga, vete para allá Vuelvete Están como carbón Les faltan pelo Munición también Vale La tía se ha ido sola Y le ha dicho al tío Voy ahí Nada Sola 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 Huellas Huellas de caballo ¿Dónde está la patrulla? No sé quién es Esos personajes La Abby esta De los cojones ¿A quién está buscando? Es que no tengo ni idea El campamento ese Donde estaba Él y yo No lo sé No tengo ni idea Ahora se irá viendo todo Vamos Por aquí Te sigo ¿Echas de menos Estar con él? ¿Con Jessie? No Llevabais mucho tiempo juntos Mira, Jessie es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Oye ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé Supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Me daba la impresión De que ella no te caía bien No me cae ni bien ni mal Vale Como artista Tiene talento Ya hasta me gusta Ese tatuaje tuyo Qué amable Por tu parte Y creo que no te convenía Interesante Calla Vale Ata Shimeraki Oye ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante No cierra esto Madre mía Venga, idiota Yo lo miro todo Porque Míralo ¿Ves? Aquí hay algo Hostia Munición de la escopeta Bueno, hostia no Porque es una puta bala Nada más Yo he visto la escopeta Dibujito la escopeta Y digo Hostia Una puta bala, chaval Venga A ver lo que nos va a enseñar Coge para arriba Ah, no Está ahí Vale Para arriba no podemos coger Se me recuerda cuando Cuando vimos la jirafa Qué bonito, tío ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal No todo iba a ser malo ¿Y el registro? Vamos 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 a tocar el modo foto A ver que me deja Se Eh Ah, no me deja Profundidad de campo Vale Brillo Nitidez Saturación Ah Buen color Sí señor A ver A ver Estaración cromática No Granulado de película Tampoco Desenfoque de movimiento Tampoco Bueno No hay movimiento Filtro Frío Cálido Vibrante Cine negro Azul naranja Sepia Vintak Bestias Terminado Atascado Ultravioleta Nieve Nieve Sangre Infernal Fuego Trinity Traficante Demonio Zona de droga Claro de luna Ninguno Ocultar Personaje Aliado Enemigo Otro Todo Ninguno Piñeta No Tamaño Intensidad No Marco Y ahora tenemos color blanco Color de pantalla Negro Blanco Color de pantalla Intensidad A ver La intensidad Que Ah Sería del marco Así Vale Vale No Logo Mira la maría Polilla Parte 2 Parte vertical Pata Lauting dog Ninguno No me gusta El de las sofás Este Medio Medio Ahí 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 Yo creo que le pega más aquí Tamaño Ah Mira Le ponemos más pequeño O más grande Ahí me gusta No tan grande No Ese es el tamaño Vale Ahí Me pegaría Vale Ahí No toco más Eh Girar No me dejes girar la cámara Será porque era como parte de la cinemática No lo sé Vale Y ahora Establecer pestañas Ocultar Y hacemos la foto Perfecto Y ahora Salimos del modo foto Si A ver Es como una cinemática No me dejaba Vale Bueno Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Porque Oh mira Va a apuntar Vamos a mirar el diario Leer Dina Dina me ha preguntado Si pensaba Ir al baile Y me ha tocado el brazo Ah Me imagino cosas No seas idiota Ella se comporta así con todo el mundo No eches a perder vuestra amistad Joder No eches a perder vuestra amistad Joder No eches a perder vuestra amistad Ha sido una noche de loco Tengo miedo Eurofobia Ansiedad Mañana será otro día La nieve Ha ganado la partida Pisa el hielo Mira Como me derrito Mira Si me derrito Vale Leer Ampliar No pero no pasa la página No pasa la página Vale Bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí Lleva una horita Una horita y poco Yo creo que está bien Por Va a ser el El primer Eh Hostia Mira el puente allí Partido tío Hay una casa Hay varias casas Para hacer la primera Partidilla El primer El primer Vistacilla Al juego Pues Yo creo que una hora y pico Está bien Vamos a dejarlo por aquí Porque yo sé que Esto Dice Tú voy a seguir un poquito más No Vamos a mirar aquello Pero es que después Te van a salir enemigos Van a tener que huir Sí Y al final Cuando te das cuenta Le has echado 40 minutos más Al juego Porque se Se lía la cosa Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar la partida Y Continuaremos Este auto guardado Guardado manual Si yo veo Lleva siempre dos guardados manual Borraré siempre el anterior Por si acaso Se corrompe O lo que pueda ocurrir Eh Continuaremos en el siguiente vídeo Justamente por aquí Y Pff El juego tiene muy buena pinta Yo creo que son Veinte Veinte Veinticinco horas de juego Más o menos Creo yo Que yo le echaré Treinta Seguro Porque como voy mirando Las cosas Lo voy mirando todo Bueno chavales Decirlo de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis De visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de YouTube Y de Twitch Hasta el próximo vídeo Adiós